Qué bueno que haya discusión dentro de Morena, pero hay mucha unidad. Fíjense lo que está pasando en el PRI, lo que está pasando en el PAN. En cambio en Morena pues tenemos mucha unidad y eso es muy bueno. Y ya pues se decidirá cómo será esa transición. Y si me invita un ratito Morena, pero evidentemente yo ya no participaría ni en la votación ni en mi opinión de quién debe dirigir Morena.